Buena fluencia reportaron los balnearios de la capital poblana y zona conurbada durante el fin de semana. Familias que no salieron de viaje por vacaciones de verano aprovecharon para refrescarse en las aguas cristalinas. Algunos llegaron desde la Unión Americana para convivir. No podían faltar los salvavidas, gorras y pelotas para divertirse dentro de las albercas. Quienes no se dieron un chapuzón se recostaron sobre las toallas para tomar el sol. Otros más aprovecharon la ocasión para armar la carnita asada, como la familia Limón, que llegaron con todo lo necesario para cocinar. Desde la parrilla, el anafre y hasta la olla con aceite para preparar papas fritas y consentir a los suyos. La familia Vázquez no se quiso quedar atrás y pusieron sobre el asador la carne, acompañada con tortillas, nopales y chorizo. Con mucha alegría, convivencia y alimentos variados, se vivió el segundo fin. Con imágenes de Tomás Zamora, informó Paracet Noticias, Juan Pablo Ramírez.